Fin del calentamiento, es hora de entrar en acción. Es que, en juegos que me han costado dinero, yo no gasto. Claro, es gratis este modo, pero yo tengo el juego comprado. Tengo el calentamiento. Hombre, fue un regalo de mi hermana, pero se lo compró el día 1, así que es 70 napros. Pues vale, yo también. Este es detrás tuyo. Venga. ¿Qué pasa compa? ¿Me echabas de menos? Y yo nada más bajar me he cargado al pavo que te ha caído justo enfrente. No, justo detrás, porque he caído yo justo enfrente. Pues creo que sí. Sí, eh. Enemigo descendiendo a la otra zona. ¡En mi tres! ¡No! ¡No! ¡Oh, fia! Ahora sigue aquí. Me han dado el minuto. Me han dado... Se va la caga. Espérate. Que... Caigo yo. ¿El qué? ¿Qué pasa con los otros? Voy a intentar caer encima del todo. Hay uno ya, eh. A ver... Sí, puedo darle bien. Aquí detrás hay uno, eh. Me voy por aquí. Ah, ha saltado, ha saltado. Se ha ido. Se han ido, eh. Ah... ¿Cuál? Ah, vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí hay uno. ¡Contacto! ¡Muerto! 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 Vale. ¡Hijo de puta! Ha disparado antes que yo. ¡Ah! Estoy arriba. Muerto. Eh... No puede subir, ¿verdad? Va, pero entonces me muero directamente y... Me he cargado uno, pero al... Intenta no morir. Por favor. Así aparezco aquí al lado. Ha sido muy triste, tío. Nos estábamos mirando. Nos hemos apuntado. Él me ha dicho hola. Ya. Yo le he dicho adiós. Y me ha dicho... Me has dicho adiós. Pues te vas a joder. Lo he visto. Vale, ya estoy. No, no, no. Ha muerto ya, eh. Ha muerto ya. Ha muerto ya. Ha muerto ya. Eh... Está el compañero ahí. No, no lo sabía. Es que he apuntado ahí. Está el compañero justo ahí, ¿no? Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Wow. Eh, me ha caído uno encima. Me ha caído uno encima. Me ha caído uno encima. Eh, no tiene saludos ni nada, eh. No, 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 no te muevas, no te mue... No, no, no hagas nada. Creo que se ha tirado. Ha saltado, ha saltado. Se va a cagar. No sé cómo lo ve ahora. No, no ha saltado. Es más, solamente ha venido un compañero suyo. Son dos ahora. No, no merece la pena, eh. Hazme caso. Eh, está... Vuelvo a entrar en acción. Te dije... Te dije que no merecía la pena. No, no, no. No, no, no. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Uno menos. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. No, no. Vale, estoy un poco jorido. Jajajajaj. un tío tomista yo voy a bajar, o sea, tengo aquí a un tío vale, eh, comunica ¿qué ves? vale, tengo uno tengo uno justo encima los tengo justo encima sí lo sé, lo sé pero no consigo verle si le viese a lo mejor podría hacer algo es que está más o menos por ahí me han tumbado pues me ha tumbado sí, ya sé dónde están y me he equivocado vale, ha caído otro, eh vale, ya estoy de nuevo heading this way más guay mira que lo sabía mira que lo sabía vale, yo hago esta partida y me piro familia guay Dice dinero, pero ahí hay gente. UOV, enemigo encima. Se te ha cambiado. Una desnivelación, nivelación. Pues yo voy a volver a mi sitio. Entonces. De mal no me diga. ¿Estás consciente de que hay un coche ahí abajo? Voy por aquí. Ya no hay coche. ¿Qué es el presidente? Están en el banco. Pero ya los he matado yo. Y aquí. Y aquí hay otro. Otro cadáver, quiero decir. Moving. ¿Me han dado? ¿Ariga? ¡Alto! Vale, vale. No dejaré que te pase nada. Lo veo. ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! Vale, muerto. Está muerto, ¿eh? Voy a aprovechar. Que siempre me pasa que me quedo sin moneda. Mira, dinero no vamos a conseguir una mierda. Pero nos estamos cagando en toda la ma... Porque yo no sé cuántos llevan muertos, pero yo llevo unos cuantos. Mira cómo cae. ¿Quieres hacerlo otra vez? ¡Soldado enemigo invadido! ¡Pum! ¡Pum! ¡Achoputa! ¡Pum! ¡Has saltado abajo! ¡Has saltado abajo! ¡Has saltado abajo! ¡Es el mío! ¡Hijos de puta! Me lo han robado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Hace cuánto que te has comprado la play, tío? ¡Me disparan! Va, va, ven para acá. ¡V! ¡Estoy aquí! ¡No te muevas! O sea, pues me llegas a avisar y nos hubiésemos pillado el chute a medias, tío. ¡Suscríbete! Pero eso es dentro de un año, ¿sabes? Eso ha sonado a... En frente no lo tenemos. ¿Dónde? Te necesitamos, levanta. Vale, creo que sé dónde está. Que por cierto, hijo de puta, tenéis literalmente... Has cogido de mi cadáver el francotirador. Sí, mira, mírame. Por la montaña. En la montaña. No sé si... ¡No dispares! ¡Está puesto enfrente! En la posición para el depósito. Volta lista. ¡Atención! Hay un equipo enemigo que os está buscando. Marca de nuevo donde... ¿Estás donde has marcado tú? ¡Avanzo! Ignorad eso último. ¡Avanzo! ¡Me están dando! ¡Va para atrás! ¡No dejaré que te pase nada! ¡El pácaro abandona la zona! ¡Mercancía depositada! ¡Buen trabajo! ¡No dejaré que te acabe! ¡Mancía zodiac! ¡Sí! ¡Mi cuerda abatido! ¿Estamos desde aquí? Está batido, eh. Está batido. Sí, pero yo he estado apuntando ya donde se ha metido. Vale, ha muerto, ha muerto. Me están disparando desde algún sitio. Soldado enemigo en camino. Localizad y asegurad el dinero. Atención, se acerca un helicóptero de ataque enemigo. Derribando y asegurad... No, no, pero se están viendo, eh. O sea, estás a tomar por culo ahora mismo. Enemigo descendiendo sobre la zona. Han caído. Ahí. No, coño, ahí no. Todo. Ahí. ¡Hijo puta! Te tendrás que haber quedado, tío. Encima cazando. No, protege a Sniper Wolf. No me voy a dar cuenta. A mí. Yo, yo... Yo ya... No sé, pero me está enamorando esta zona. Ahí está. Te quiero enseñar. Helicóptero en posición. Bolsa lista para el opción. ¡Suscríbete! El cargamento está a salvo. La extracción vuelve a la base. ¡Suscríbete! 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 ¡Saludo! ¡Suscríbete! 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 ¡A mí! ¡Es que no me jodas! ¡Hala! ¿Yo me echo una bola? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!